¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué es el presidente de la República? Los organismos ya están diciéndole que tengan cuidado. No puede seguir aumentando la deuda, aunque todavía el país tiene capacidad de endeudamiento. ¿Puede el presidente vender las empresas públicas? Sí, pero cuando tú vendes ya no tiene, cuando tú vendes ya no tiene. Tú puedes alquilar una casa y seguir siendo el dueño, pero tú no puedes vender una casa y seguir siendo el dueño. Entonces, ¿qué hizo él? Yo creo que hay que reconocerle esto, que ha sido muy claro. En las fuentes que él decidió y que quizás no haya hecho públicamente, expresamente el pronunciamiento de que el desarrollo que él quiere tener dentro de la crisis solamente está basado en dos o tres renglones. Primero, asociación público-privada. Bueno, vamos a asociarnos. Tú pon el dinero, te cobra tu dinero, pero eso sigue siendo mío. Eso es algo que él lo está haciendo y es la única solución. La otra es la bendita fiducia. El gobierno sigue siendo, pero el dueño, pero la administración se contrata. Y la otra es vender. ¿Puede coger toda la tierra del C y venderla? Sí, pero ya la vendió y se acabó y resuelve un presupuesto de un año, no de siempre. Yo creo que usted no puede acusar a Luis Abinader de haberle mentido aquí. ¿Por qué? Porque dice, es sector privado, pero en administración. Y ese de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque quizás le ha faltado explicación. Ahora que tú ves a Homero, Homero Figueroa, que se ha sentado en el podio y está explicando, pero hasta el día de ayer, antes de ayer, el único que explicaba era el mismo presidente. En todas partes, en todas las áreas, hasta en salud, hablando más que los propios incumbentes, que él le ha cedido el poder, porque esa es otra, que no puede hacer nada porque entregó áreas a diferentes sectores. Ya los presidentes no lo ven para que le compren. Vaya y concurse. Vaya y concurse. Ya los presidentes no hablan de educación. Vayan de Furcal. Él cogió ese bizcocho y lo partió en pedazos y lo repartió. Y lo que querían es descentralizar el poder ejecutivo. Está descentralizado. Bien, sobre todo la gran cantidad de obras pendientes que hay, con la diferencia de que la alianza público-privada y la inversión privada con el Estado es buena cuando la obra no existe. Nosotros conversábamos ahorita en la pausa. No es lo mismo coger una obra que está terminada y venderla. Ahora, conversamos hace un rato de los aeropuertos. Un aeropuerto, tú coges lo privado, pero si el aeropuerto estaba funcionando, entonces es una decisión tú vender parte de tu patrimonio. Ahora, si tú estás haciendo una alianza público-privada, un fideicomiso de algo que no existe, tú no ves que nadie lo critica. ¿Dónde se criticó la carretera de Samaná? En el costo y en el peaje sombra. Pero nadie criticó que donde no había una carretera, una compañía privada cogió su dinero con una autorización del gobierno y hizo una carretera que si usted no la quería coger, no la coge, váyase por San Francisco de Macorí. Ahora, con unos contratos buenos en obras que no existen y que no tengan sobrevaluación, que no tengan el tema de amarre con los precios, con la famosa responsabilidad del Estado como el peaje sombra. Claro que son buenas las alianzas público-privadas, sobre todo cuando tú no lo puedes hacer. Sobre todo cuando tú no lo puedes hacer. Tú necesariamente, tú dices, esto no existe. ¿Qué tú consigues? Una gente que lo administra y que ponga el dinero. Entonces tú lo que haces es recibir el beneficio de la obra para tu país. Pero los otros son obras financieras. Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferente eso. Por otro lado, y quería finalizar con esto de lo que veo que está ocurriendo ahora que uno analiza. Se ven las pruebas en el caso de Antipulco. Que el procurador Camacho el sábado pasado dio unos Twitter que dice que aquí no se le puede comprar a todo el mundo y a empresas que no tengan experiencia ni nada de eso. Que el presidente de la Finjus, el director de la Finjus, Servio Tulio Castaño, te dice que hay que modificar la ley de compra y contrataciones. Que el mismo Camacho te dice que la ley no tiene sanciones penales, sino administrativas. Que el presidente Abinader reconoce cuando las empresas nuevas se constituyen y se crean nuevas empresas para poder venderle al Estado. Que Danilo Medina anunció con bombo y platillo 55 mil empresas y suplidores nuevos que se crearon al Estado. Entonces yo creo que tienen que ponerse claro para dónde vamos. Porque se están metiendo en algo que no lo van a poder arreglar. Y le vamos a decir algo, que corrijan eso bien, porque el espíritu siempre es bueno a la transparencia, es bueno a la competencia. No es verdad que usted no puede competir y que los nuevos son malos. Y le voy a decir algo, nosotros dijimos una vez que hay un antes y un después de Odebrecht. Para ser contratista y para ser funcionario público. Le queremos decir que esa ley de compra y contrataciones, ojalá y la puedan ver y aplicar. Porque la ley está para aplicarse. Nosotros, no es verdad que todos los que están haciendo las cosas mal, no las van a seguir haciendo mal. ¿Qué van a hacer los suplidores? Ya no van a tener compañías de ellos, sino que la van a constituir de cero. ¿Qué van a hacer los suplidores? Van a comprar compañías viejas. ¿Qué van a hacer los suplidores? Van a corregir todo lo que están ahí, los mismos disparates que están haciendo. En vez de corregirlos. Ahí se están pasando los medios, los días enteros buscando las compañías desde su origen. Ah, ¿por qué esta compañía era de fulano y no era de fulano? Para poder buscar indicios en compra y contratación y en la justicia. ¿Indicio de qué? Si la ley te dice, usted se puede salir, si usted es funcionario, usted es lo que tiene que salirse seis meses antes para que esa empresa le venda al Estado. Bien. Entonces, ahí, ahí, no se está queriendo que la gente está, todos esos problemas de la ley, ¿qué van a hacer los suplidores que están haciendo las cosas mal? O van a arreglar sus cosas, como dice un amigo, van a hacer las cosas mal, bien hechas. Ahora, ¿por qué sacrificar a los suplidores nuevos y a la gente que de abajo se coince, yo le voy a vender pan a una gente del desayuno escolar y le voy a vender, a tratar de participar en ese concurso? Por el hecho de que yo me estoy ajustando a la ley vigente. Bien. Y me quieren aplicar la ley futura. Entonces, ahí es que va a venir el gran problema. Y tú verás, todos los suplidores tradicionales y la gente que hacen su lío, lo van a seguir haciendo, porque lo que van a hacer es que se van a ajustar a las nuevas, a los nuevos parámetros. Bien.